¡Buenos días lechuguitas! Hoy no tengo mucho tiempo y tampoco tengo mucha hambre Así que vamos a preparar un batido súper rapidito y muy sencillito Con fresas, leche de almendras o de avena o de arroz, la que prefiráis Con un poquito de canela y azúcar de coco Y ya está, hoy no le voy a añadir avena extra ni quinoa ni nada Solo un batidito rapidito Lavamos bien las fresas Y a la batidora Añadimos una base de leche Un poquito de canela Añadiremos también semillas de chía Un poquito de azúcar de coco Y las semillas de chía Así Trituramos Servimos Uy, casi Buenísimo y súper fresquito Me voy a entrenar y os veo luego, lechuguitas Ya estoy de vuelta Y ya he hecho la buena acción del día He acompañado hasta el portal a una señora mayor que iba con el carro súper cargada del mercado Y le he llevado el carrito y me ha estado contando un poco de cosas y tal Y nada, ya tengo una vecina amiga nueva Ahora vamos a preparar la comida Hoy vamos a comer un salteado de quinoa y brócoli que os va a encantar Es súper rápido y delicioso y nutritivisisísimo Hoy el entreno ha estado muy bien No hemos hecho TRX porque hacían una masterclass de otro tipo Entonces pues nada, ha sido simplemente tonificación Bueno, digo simplemente pero no ha sido nada simple Venga, vamos a comer Que hay mucha hambre Primero lavamos la quinoa a conciencia para eliminar posibles residuos Para hervir la quinoa siempre es el doble de agua que de quinoa O sea, una parte de quinoa por dos de agua Cuando esté el agua hirviendo añadiremos la quinoa y coceremos a fuego medio Durante unos 15-20 minutos Hasta que el grano haya explotado Mientras tanto vamos a cortar las verduritas muy 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 finas Usaremos zanahoria, champiñones, espárragos verdes y brócoli El brócoli en esta ocasión lo haremos todo salteado en el wok Y las florecillas que sean muy 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 pequeñitas ¿Vale? Vamos allá Ah, y cebolla también Lo tengo aquí cortadito Ahora vamos a cortar muy muy finas el resto de verduras Estos troncos más duros del brócoli los guardaremos para la noche o mañana a hacer al vapor Mientras hierve la quinoa Derretimos una cucharada de aceite de coco en el wok Y cuando esté derretido a fuego lento, ¿vale? Y cuando esté derretido añadiremos las verduritas bien cortaditas Como estas La cebollita ya está Los champiñones Ahora falta la zanahoria Tenemos los espárragos y el brócoli ¿Cómo he conseguido el champiñón portobelo a 100 cuadraditos? Pues primero lo laminamos Y ahora en vertical le damos otros cortes Y ya nos quedará a cuadrados Mirad que poquito le queda ya la quinoa O quinoa Eso, quinoa Cada uno le llama de una forma Y aquí ya tenemos las verduritas salteándose con muy muy poquito aceite Ya lo habéis visto Aceite de coco Y las hemos echado todas a la vez Porque se cocinan al mismo tiempo en el wok Cuando acabe y estén casi casi al dente Eso al gusto de cada uno Ya lo sabéis Añadiremos la quinoa Y ya está lista la quinoa La quinoa Se ha absorbido Uy, se empaña Se ha absorbido todo el agua Y mirad, ¿veis? A ver un primer plano ¿Veis los filamentos? Eso significa que ya ha roto el grano Y está listo para comer Reservamos Y cuando tengamos las verduritas casi casi al dente Añadiremos la quinoa al wok Mirad que color que tiene este wok, ¿eh? Que pasada El brócoli Súper verde La zanahoria súper naranja Es una pasada Como reaviva los colores El wok Si no tenéis uno Ya estáis tardando de verdad Porque es una sartén Que es imprescindible Para hacer salteados súper saludables Y mira, mira Un ingrediente nuevo Aloe vera en taquitos De las coronas Vamos a probar A ver cómo queda Mira qué bonitos los taquitos Casi casi transparentes, ¿eh? Los vamos a cortar en cuatro Para que queden más pequeñitos Y los añadiremos en el punto final Dos minutos antes De añadir la quinoa No tienen mucho sabor Es un sabor muy neutro Pero nos aportan un montón De propiedades De la aloe vera Si queréis comprarnos Están en mi página web Ya tenemos las verduritas Casi casi al punto Que a mí me gustan Ahora añadimos los taquitos De aloe vera Removemos bien Que queden bien integrados Añadimos la quinoa Vamos removiendo Que se va a ir integrando Y cuando esté todo bien unido Vamos a salpimentar Y añadir la especie Que más nos guste Y mi secretito Que ahora es de ahora Ahora es de ahora Que ahora ya debéis saber cuál es, ¿no? Una pizca de sal Una pizca de pimienta negra Y un chorrito de tamari Claro que sí ¡Nyam, nyam! Un poquito, ¿eh? Que mantenga el sabor natural La verdura Así Removemos bien Y ya estará A servir Y a comer Bueno Y a bañarlo Con levadura nutricional, claro Y servido Añadimos un chorrito de limón Y ahora después de la foto Añadiremos levadura nutricional Y un poquito de orégano Ahora sí que está preparado Para degustar Con gente Y gelatinoso con la aloe vera Buenísimo Buenísimo Buenas tardes lechuguitas Me estoy tomando mi infusión De media tarde Ahora es un té de cáñamo Que se llama Rumores del bosque ¿Verdad, Oscar? Sí Me lo mandó Jesús Y está buenísimo Lleva fresa Y otras frutitas Y está muy muy bueno Es de soloinfusiones.com Mira lechuguitas Me acaban de llegar Dos paquetes De la marca Optimum Voy a abrirlos A ver qué hay Y luego os lo enseño Mira lechuguitas Qué licuado Acabamos de preparar Con nuestra nueva Optimum 700 Es una licuadora lenta La tengo ahora aquí Desmontada Que la he lavado ya La acabo de usar Y bueno No os digo nada más Porque he grabado Un unboxing Y preparando este licuado Y os lo voy a subir Enseguida Que aprovechen Y el otro paquetito Es un deshidratador El deshidratador Optimum P200 Que tiene pues Temporizador Aquí para poner La temperatura digital Y luego el termostato También Y viene con seis Ranuras Ahora no se ve muy bien Que ya es de noche Que me he liado Con la licuadora Os lo enseño mañana ¿Vale? Mañana con mejor luz Además ahora Voy a preparar una receta También tiene aquí Dos bases diferentes Para según Qué tipo de preparación Mañana Mañana os lo enseño todo Bueno pues eso es Lechuguitas Se me ha hecho tarde Arreglando la licuadora Y grabando El unboxing De los dos Y la receta Ahora Vamos a preparar Una receta Con el deshidratador Nuevo Con la pulpa Que ha sobrado Del licuado De zanahoria Que hemos hecho Con la otra Con la otra Máquina Con la licuadora Y estas dos recetas Además De ver Cómo abro Los paquetes Los veréis En dos vídeos Diferentes Que voy a subir Por si algún día Hay alguien Que tiene más interés En un deshidratador O en la batidora Como hice en su día O con la licuadora Que no se tenga que ver Todo mi día entero Que seguramente No le interese Entonces pues Lo he separado mejor Nada más Me despido Voy a seguir trabajando Un ratito Y os veo mañana Lechuguitas Buenas noches Chau 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 Chau